¿De verdad Estados Unidos podría estar preparándose para la guerra contra Rusia? ¿Le podría afectar? ¿Sería beneficioso para él? Bueno, aquí lo vamos a descubrir. En estos últimos días han habido conflictos entre la OTAN, Estados Unidos, Rusia, etc. Bueno, Estados Unidos se podría preparar por la guerra contra Rusia porque han habido conflictos bélicos. No obstante, no ha habido conflictos bélicos ni nada de esto. Conflictos políticos y ejército, etc. Todo tipo de esta temática. Entonces podríamos tener una guerra, una gran guerra entre las dos potencias más grandes del mundo. Potencias mundiales que podrían causar una gran guerra cuando no se está seguro de esto porque solo son rumores y por lo tanto no creo que sería y ni que será beneficioso ni para uno ni para el otro. Porque ayudarse mutuamente podría ser mucho más beneficioso que pelearse o hacer guerra que llevaría muchos daños sea a materiales o a seres humanos.